¡Suscríbete al canal! Soy Maite, tengo 20 años y vengo a estudiar Administración Hotelera. Mi nombre es Maximiliano, tengo 26 años, me inscribí para cursar Biotecnología. Mi nombre es Omar, tengo 64 años y voy a estudiar Licenciatura en Comunicación Social. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola, buen día, Brenda. ¿Cómo te va? ¿Qué necesitabas? Venía para buscar el libro o la novela El ladrón de Orquídez. Bárbaro. ¿Te lo envío por mail o lo querés escuchar en la sala? Lo escucho acá en la sala, antes de entrar a cursar. Perfecto. Soy Jonathan, tengo 32 años y voy a estudiar la Licenciatura en Andes. Me llamo Bianca, tengo 21 años y voy a estudiar Enfermería. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Te vení a pedir el apunte norma, bolsito, biología 1? ¿Puede ser? El código es 7751. Ah, perfecto. Desde que te inscribí ya sos parte de la comunidad universitaria. Además de estudiar, podés contar con todos los servicios que te brinda la universidad. Acá podés averiguar sobre todas las materias y sacarte todas las dudas acerca de la universidad. La universidad cuenta con un sistema de becas de apoyo económico, residencia, comedor, guardería. Para que puedas comenzar, continuar, inclusive cuando hayas terminado tu carrera. Acá tenés los box 3, 5 y 7 que te van a brindar toda la información que necesites. Si querés hacer alguna consulta o tenés una duda sobre el ingreso a la universidad, entra a la página web unq.edu.ar o consulta también las redes sociales. ¿Sabías que también tenés un tracer de vida universitaria que te va a orientar sobre la vida institucional de la universidad? Ya tenés toda la información que necesitas para inscribirte. Te esperamos. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Quilmes. La Universidad Nacional de Quilmes